La fuerte tromba de agua caída entre las 5 y media y 6 de la tarde causaba este sábado 27 de mayo en Vitiburino la inundación de algunos garajes, lo que obligó a intervenir a los bomberos en la avenida de Salamanca. Una de las zonas más afectadas fueron los garajes situados en la plaza de Santiago Martín del Viti, donde se pudo ver a algunos vecinos sacando el agua debajo de viviendas y garajes. La fuerte tormenta de agua con agua de granizo, viento y aparato eléctrico convirtió la plaza de Santiago Martín del Viti en una auténtica laguna, pues las arquetas del alcantarillado no fueron capaces de evacuar el agua de la superficie. Ello obligó a que los vecinos tuvieran que levantar las tapas de algunas alcantarillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!